Sufre el hombre cuando vive, locamente enamorado, y con la que se ha casado, con rialtas lo recibe. Si alguna carta le escriben, ella la ve indiferente, y no sabrá mucha gente, ante tal romanticismo, que la mujer es lo mismo, que un radio completamente. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Si uno le habla tristemente, y ella no alivia la pena, cada vez el radio se atrena, o la tierra es deficiente. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Si es coqueta y embustera, y engaña al pobre marido, a ese radio le ha caído, la colilla en la madera. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Si la mujer no le ha dado un hijo que es su deber, ese radio debe ser que está mal sintonizado. Si la mujer no le ha dado un hijo que es su deber, ese radio le ha caído, la colilla en la madera. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Si cuando prende tu radio se parece una mujer. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Oye, David, déjame ver, si cuando prende tu radio se parece una mujer. Gracias.